Regresó bien a su edad de 42 años, a lo mejor le dan más peleas, no, le van a dar otra pelea, mínimo otra pelea, ya sé que le van a dar otra pelea, de la forma que obtuvo la victoria, esto no fue suficiente para el público, hay que darle otra, hay que darle otra porque ahí como que queda con hambre, no, hay que darle otra mínimo, por lo menos a los 42 años como barrió con ese señor, que si no fue un boxeador A ni B, un boxeador que también está en retirada, que tenía 42 años, pero Rigondeo hizo más de lo que se pensó que iba a hacer, después de sus accidentes y después de las peleas que perdió, la estrategia mala que he usado, aquí todos sabemos que Rigondeo es un boxeador que no se ha sabido vender, él es mediático, él es un boxeador mediático, posiblemente de todos los boxeadores cubanos, sea el más controversial, muchos lo aman, muchos cuando gana y cuando pierde, lo desprecian, pero es el más mediático, el mediático para los medios, valga la redundancia, para los medios, pero desde el punto de vista de su economía, él no hace, no se ha sabido comercializar con su estilo de boxeo, pudiendo, en la pelea que él hizo en California, en California contra Casimero, él, si le da dos golpes, a Casimero gana la pelea, él no tiró en esa pelea, mejor el título mundial, eso fue hace un año y pico, menos dos años, y así fue, no tiró y así todo un juez le dio la pelea, porque no lo tocaron, pero imagínense, después fue a Dubái, también perdió con un boxeador prácticamente desconocido, también desplazándose, y Rigondeo, hizo una pelea con Pollito Ceja, que fue la pelea donde más golpes ha recibido en toda su carrera, y noqueó a Pollito Ceja, eso fue una pelea, una de las mejores peleas del año, o sea que él sabe hacer eso, no quiero decir que lo tenga que hacer, ya no, ya está con 42 años, ya está en las últimas, ya él dice que va a buscar otro título, pero eso es, ustedes saben, eso es para venderse, él sí se sabe vender desde el punto de vista mediático, ya lo dije, pero, pero, no es que lo quiera, que lo tenga que hacer, afajarse a los mexicanos, no, porque eso no está dentro de su estilo, dentro de su tipo de boxeo desde adentro que lo lleva, no, pero sí puede, pero sí puede, ser menos mezquino que lo que ha sido en otras peleas, mezquino desde el punto de vista de que ahorrativo, que no tira, él puede hacer su boxeo como hizo con Lonito Donagre, más o menos que se tiró, se paró, esquivó, pero no se mantuvo toda la pelea corriendo, desplazándose, no vamos a decir, él tiene, puede hacer eso, señor Capitán Otí, le hice una entrevista final, sí, porque sí, rompió récord ahí en el área esa, el número más mayor de asistentes ahí a ese Hialeah Park Casino, que fue ese día con la pelea de Riondiado.